La llegada del nuevo Cardenal a Bucaramanga ha generado alegría y regocijo entre los fieles católicos. Monseñor Rueda Aparicio es un hijo de esta tierra y su regreso como Cardenal de Colombia es motivo de orgullo y emoción para los bumangueses. No, buenísimo, claro que sí, para la Iglesia Católica, un orgullo tenerlo de visita. Bueno, una persona religiosa es importante que visiten las partes donde hay feligreses. Eso estar en contacto es un gran motivo y regocijo para ello, ¿no? Y un motivo también para la gente que está alrededor. Ah, pues qué chévere, sí, muy bien. ¿Allá estaremos a las 10 de la mañana? Claro que sí. Que muy buena y allá estaremos, si Dios quiere. Si Dios nos lo permite, estaremos allá. Desde que traiga cosas buenas, opiniones buenas, bienvenido. La visita de Monseñor Rueda tiene un significado espiritual y simbólico de esperanza y paz en la construcción de valores en la sociedad. Me parece que es el fruto de todos los santandereanos, es la respuesta de Dios a muchas cosas, a muchos interrogantes. Creo que va a ser un signo muy fuerte dentro del arqueócesis y pues en Colombia especialmente. Yo creo que es un signo de paz y él lo ha demostrado a través de todo el tiempo que ha estado siempre presente en la Iglesia. Este lunes festivo los fieles católicos podrán participar de la Eucaristía, donde además se espera que su mensaje fortalezca los lazos entre la comunidad y por supuesto la unión de los líderes católicos.